Yo tenía la sospecha que era un coche Oiga, y esta no es la finca en mi sangre Él ahora yo me le robo unas cañas aquí Y él no se da de cuenta Unas, dos, tres cañas y él como se ve entera Él nunca se entera Y tiene unas cañitas buenas aquí Y este puntada, ¿qué es que hace ahí? Ve, barajo Ay, rico, 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 rico Oiga, por Cristo santo Él no se da de cuenta Como se ve entera Él nunca se ve entera de esto Traigan agua que se sube el calor Traigan ron que se sube el calor Traigan... Que se sube el calor Traigan guaro que se sube el calor Oiga, escuché como un ruido por allá, ¿no? Traigan agua que se sube el calor Eso sería Traigan ron que se sube el calor Traigan wiki que se sube el calor Traigan guaro que se sube el calor Traigan guaro que se sube el calor Bueno, y no se me cortaba joder la caña aquí Virgen Santísima Virgen Santísima Pero es que es un ladrón muy atribuido Pues, carajo Oiga, y fue ahorita que se me cortaron la caña Virgen Santísima Ir a... ¡Viva! 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 � parece que el ladrón me escuchó porque no se le alcanzó a llevar yo le tengo que decir el ladrón robarme así no vine tantísima las cañitas las tenía ahí rosaditas para venderlas ¿cómo hago yo ahora? ¿cómo yo hago? ¿qué le tengo que decir gente que vino expresamente a robarme las cañas que yo tenía ahí? es que no había por donde gente venía hasta acá a robarme lo mío ¿qué dice sangre mía? oiga entonces que es que lo veo así matándose aquí a Sarao vea ahí tenía unas cañitas que las iba a vender y vengo justamente a llevarlas y ya se las habían llevado a hombre actualito vea venía entrando cuando escuché un ruido para allá y me arranco para allá pero no lo alcancé era ladrón por Dios santo y si usted probó el dulce ahí es porque ahorita le habían cortado las cañas ahí por Dios santo lindo vea es que usted colinda con gente de ladrones acá hombre por Dios oiga pero es que acá no anda pasando tanta gente pero ese juez precisamente que vino a robárselo las cañas o sea que esa gente que toca lo ajeno esa gente que toca lo ajeno por su casa pero se me han escapado porque yo no he sido gente envenenando lo mío no 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 ustedes vea no envenenen las cañas eso no hay necesidad de envenenarlas por Dios santo usted apenas sea más cuidadoso con las cosas por Dios vea bastante cuidado he tenido y se me escapó el hueco de que todavía no he envenenado lo mío no 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 envenenar no por Dios no vaya a envenenar las cañas que la daña la daña usted tampoco se aprovecha de ella pero sí oiga es un ladrón ágil porque si usted escuchó ahí los ruidos era porque estaba aquí sé que ese ladrón hombre sé que yo escuché blum 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 de todas maneras usted sabe que yo soy un manzano que lo ajeno no lo toco yo lo ajeno en ningún momento y yo vengo desde aquí claro y yo sería el último usted en acusarlo a usted si usted sabe que yo soy un manzano yo eso lo ajeno no se lo toco a nadie pero bueno de todas maneras cójala con calma y bueno yo ya me voy pues estamos ahí pues bueno sangre estoy seguro que mi sangre tiene que beber algo con eso en ese talegro que va ahí algo lleva estoy seguro que mi sangre pero en estos ratos le llego a la casa tranquilamente a visitarlo y ahí me doy cuenta si es el que se me ha comido la caña oiga están bien dulces estas cañas mi sangre por Dios ya me tiene eh ya Estas son mis mismas cañas Yo tenía la sospecha que era usted que me robó la caña No hay sangre ahí discúlpeme por dios y una calamilla romé ¡Cuál es la calamilla romé! ¡Cuál es la calamilla romé! Usted no es el propio de una cosa, no te voy a hacer mi calamilla No me coja así por dios santo Oiga por dios discúlpeme ahí y gritó Y hablando de ella que no que era un ladrón Ese si era un ladrón y el mismo ladrón era usted hombre Pues esas son maña que no se manda sangre Discúlpeme ahí por dios Usted no se le lleva a que no las envenenaste Y aquí está allá antes las envenenaste No las envenenaste por dios Usted es un bandido sangre mío Oiga por dios santo Yo no lo creía aquí no Ahí se las va a llevar, se las va a llevar ¡Sandre no se las lleve! ¿A qué es eso oye? ¿A qué es que yo llevo unos bloqueos aquí? ¡No! Oiga por dios santo Que yo sé que me equivoqué contigo, yeah Pero tú también conmigo Le hicimos rico, le hicimos rico, yeah